¡Hola! Bienvenidos a EmiliusBGS y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este año se ha dado el boom de las herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos como imágenes, vídeos, objetos 3D e incluso sonidos. En redes sociales abundan vídeos de resultados increíbles como este, también como este o como este. Y es que la inteligencia artificial nos brinda un sinfín de posibilidades para la creación de contenido y por supuesto podemos usar los resultados para potenciar las experiencias EXARC que creemos. Pero ojo, siempre es importante revisar las políticas de uso comercial. Hoy te vamos a presentar 6 herramientas de inteligencia artificial que te van a ser muy útiles para crear imágenes, vídeos y mucho más. ¿Estás listo para empezar el vídeo? ¡Comencemos! Stable Diffusion Es una de las herramientas más potentes para transformar texto a imágenes. Este proyecto es gratuito y con él podrás generar literalmente cualquier imagen que te imagines ingresando textos específicos y descriptivos. Mientras más detallado, mejor será el resultado. Lo interesante de Stable Diffusion es que el set de código abierto, cualquier usuario puede tomarlo, desarrollar una variante y generar un proyecto alternativo. Stable Diffusion se ha convertido en un eje muy relevante para el mundo de la inteligencia artificial. Tanto así que otras plataformas la están incorporando. Hay varias formas de utilizar Stable Diffusion. Las más conocidas son Google Collab o un GUI. Si quieres aprender cómo empezar a crear con esta gran herramienta, en el primer comentario dejaremos los tutoriales que hemos hecho. Y las dos siguientes IAs que te presentaremos se crearon a partir de Stable Diffusion. ¡Vamos a conocerlas! The Forum Estos increíbles videos han sido creados con The Forum. El resultado es espectacular. ¿No crees? Esta herramienta se basa en el modelo de Stable Diffusion, pero agrega funciones adicionales. Por ejemplo, con tan solo escribir un texto podrás crear animaciones en forma de 2D y 3D, generar interpolación y además podemos agregar videos como base para crear nuevos videos alucinantes. Se trata de un proyecto especializado en generar imágenes animadas a partir del texto que escribamos. La verdad es que es una herramienta potente y lo mejor es que es gratis. Trabajar con The Forum requiere mucha investigación y desarrollo. Para utilizarla deberás ingresar a Google Colab o también podrás utilizar un GUI. Si quieres aprender a utilizarla, mire los videos que hicimos, lo dejaremos en el primer comentario. Dreamfields 3D Y si antes hablábamos de imágenes y videos que se creaban desde texto, con Dreamfields 3D hablamos de objetos 3D creados desde texto. Se trata de un kit de herramientas que te permite generar modelos 3D primitivos. También podrás generar videos 360 de este objeto y Nerf. Todo esto solo ingresando textos e imágenes. Dreamfields 3D es un proyecto open source basado en Dreamfields. Los resultados son muy interesantes. Claro, todo dependerá del prompt que utilices. Para acceder al proyecto y utilizarlo, deberás ingresar a Google Colab. Si quieres aprender a utilizarla, mira el video tutorial que hicimos. Lo dejaremos en el primer comentario. No dejes de revisarlo. Meet Journey Y aquí te presentamos otra herramienta más para hacer realidad tus ideas locas. ¿Quieres saber cómo se vería la dama de la perla en versión zombie? Se vería algo así. Con Meet Journey podrás hacer realidad cualquier imagen fantasiosa que se te ocurra. Y de manera muy fácil. Siempre a partir de un texto. La herramienta funciona a través de Discord. Podrás usarla de manera gratuita, pero tendrás un límite de 25 imágenes. Si deseas más, deberás pagar la licencia mensual mínima de 10 dólares. Para obtener 200 minutos por mes que te permitirá crear bastantes imágenes y, por supuesto, escalarlas y remixiarlas. Luego tienes la versión de 30 dólares que te brinda imágenes casi de manera ilimitada. Pues te da 15 horas de procesos por mes. ¿Y qué te pareció esta herramienta? Está muy potente, ¿verdad? Runway Si te dijera que existe una plataforma que está agrupando las mejores herramientas de inteligencia artificial y que con ella puedes obtener resultados increíbles, ¿me lo creerías? Pues esa herramienta se llama Runway y se trata de una plataforma web que te permite editar videos y cuenta con una gran cantidad de plantillas. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver este editor con la inteligencia artificial? Pues esta plataforma ha incluido varias soluciones de IA súper importantes, como por ejemplo, quitar o reemplazar el fondo de un video. También cuenta con el clásico Text2Image, con el que podrás escribir una idea y luego se generará una imagen a partir del texto, muy similar a las plataformas que te presentamos más arriba. Otra herramienta que tiene Runway es Image2Image, con la que podrás crear imágenes geniales agregando estilos o efectos a partir de otras imágenes. También podrás borrar personas o elementos de cualquier video. Si quieres conocer qué otros beneficios te brinda Runway y cómo utilizarla, mira el video que hicimos, lo dejaré en el primer comentario. IMG2Music Y ahora quiero presentarte una inteligencia artificial que te permitirá obtener música. Sí, como lo oyes, con IMG2Music podrás generar tracks musicales de hasta 30 segundos de manera gratuita, solo ingresando una imagen. La herramienta funciona en Hugging Face y lo que hace es enviar la imagen que subas a otra plataforma llamada Clip Interrogator. Aquí se genera un Text Prompt que luego se enviará a Movert, para generar música la cual podrás descargar. El resultado es interesante y funciona muy bien con cierto tipo de imágenes. Pero en algunos casos, la música resultante puede ser un poco inexacta. Si tienes fotografías especiales que te gustaría convertir en música, te sugiero que mejor ingreses a la versión Hugging Face de Movert, para que puedas detallar el texto que desees y así obtener una canción más precisa. Te dejaré el link de todas las herramientas en el primer comentario. Todas estas herramientas son relativamente nuevas y están en constante evolución. Así que te sugiero que siempre revises con qué nuevas funcionalidades nos sorprenderán. Y así llegamos al final de este video. Cuéntanos, ¿qué herramienta te gustó más? ¿A cuál de ellas le sacarás provecho? Cuéntanos en los comentarios. Esto es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el metaverso. Bye! ¡Gracias!